Estábamos hablando de Michelle Reno y precisamente el marido de Michelle Reno, de quien se divorció con un hijito de un año, en diciembre del 2018, cuando ya salieron ellos, digamos los dos públicamente a la luz, ya divorciados oficialmente los dos, puso en su cuenta, no sé ni qué poner, ¿te imaginas el pobre? Pues es que pones, ¿no? Es que sí, sin palabras, ¿no? Me pusieron el cuerno, todo lo que decían, pero además cuando se divorció ella dijo como que había violencia doméstica y todo, no es necesario, si se divorcian por otro no es necesario, ahora de que hacen una pareja divina y que se vale, dice, aquí pensando qué poner, puso el marido. Pues es que es válido, siempre, si no estás al cien por ciento seguro, en este caso, si fue Michelle, pues mejor, ¿para qué estás con alguien que no, que no estás ya enamorada, Shanik, ¿no? Ah, no, sí. Mejor te divorcias. Estoy de acuerdo, pero, pero le dices. Le dices, exactamente. Y no dices que es violencia doméstica a los cuatro meses, después de hoy, durante un año de que anda con ella y que tú lo niegas y que te pelas con él, por eso, pues ya no sé ni qué decir. Sí, porque la ropa sucia es en la de casa, ¿no? O sea, es mejor no decir nada. Pero si eres figura pública, y si eres figura pública y lo pones en redes sociales, pues entonces te agotas. No sé nada privado en lo público. Mira, Pam, me estoy comiendo tu patrón. Shanik, deja de comerte, ahorita la vamos a partir. No más antojas. Espérate. Mi pama dorada. Bueno.